feliz primero de mayo y ustedes ya estamos en mayo ya literal ya pasaron cinco meses del año 2024 mientras tanto nosotros seguimos en la pesca como hay muñeco en este lugar bonito que hemos encontrado para explorarlo ustedes que hacen que tal su día aquí corren mucha lancha, muchos botes es una tarde tranquila relajada miren qué bello es lo bello esta es nuestra tarde de jueves allá están las islas al otro lado están las islas se puede transportar así vía lancha uno vía bote porque para nadar está lejísimo para ir hasta el otro lado pero aquí pasa mucho barco, mucha lancha, muchos botes pasan que andan bien rápidos y furiosos allá viene, por allá va a venir uno viene y dice mira allá en el agua como viene rápido a ver si vaya a pegarle a esto allá viene, miren allá ya se calmó más bien hasta ahí llegó no lograron haberla ahí desaceleró porque iba de regreso para atrás de allá ahí va de regreso para atrás hasta ahí llegó va pero bien jalada bien jalada va a ver cosa seria ahora anda pasando el rato ahí nada más ahora anda calando quemando combustible ahí va uno que va bien, tranquilo sin prisa bye 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 bye